La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la bemba colorar Porque soy negro, negrito, con la bemba colorar Porque bailas a los ojos, porque todos estamos Porque soy negro, negrito, con el muñeco de la ciudad La gente me viene a ver por la gracia que yo tengo La gente me viene a ver por la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Quiero que bailas a los ojos, lo que es sobre el amor Quiero que es tu energía, tu ritmo en el corazón Porque así lo quiso Dios Si te entretengo, nací, nací, porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Porque no te bailas a los ojos, lo que es sobre el tambor Porque no te bailas a los ojos, lo que es sobre el tambor Un ritmo en el corazón Un roque baila sabroso Si tú lo pones, yo te lo toco Un roque toro, traime un tambor Traime una conga, traime un bongo Un roque baila sabroso Con mucha salsa en el corazón Un roque toro, para la gente Para la gente caserío canto yo Hoy me encuentro, hoy me encuentro en Trujillo Alto Yo le mando un saludo a los niches de corazón Un roque baila sabroso Cuando me estaban haciendo cometieron un error Se tardaron mucho tiempo y la pintura no llegó Negrito, negrito Negrito, negrito que canta sabrosito Que lo mismo te canta en la calle Porque conoce el detalle Salsa white and black De la calle, de la calle Un roque baila sabroso Sin rastro Un roque baila sabroso Alreden y del rastro El Flanego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!